Tuvimos dos competencias, a la mañana y a la tarde. Bueno, por la mañana participé en la pista del Cepard, 1500 metros y bueno, pude correr en un buen tiempo, pude estar cerca de mi mejor marca y la verdad que muy contento de estar en condiciones de competir casi al mismo nivel de siempre. Y bueno, y mejorando un poco porque estamos trabajando mucho la parte de fondo y la verdad que muy contento con las sensaciones. Y ahora también se dio la posibilidad de reunirme con los chicos U18 en esta oportunidad, siendo también que se agregó la categoría mayores y en este caso me pude sumar. Así que muy contento y agradecido también a la gente de Oberá, a la dirección de deporte que se sumó con el traslado. Y bueno, como en todos los casos siempre contamos con el apoyo del equipo de Oberá. Y bueno, el sábado por la tarde también participamos en los helechos, en una prueba que se corrió por calle, una distancia de 7 kilómetros. También pude quedarme con el primer puesto y contento porque es un circuito muy lindo y una oportunidad que tenemos. Y bueno, ahora el 8 del mes que viene voy a participar en Ruiz Montoya, una carrera de 10 kilómetros. Y bueno, pero el objetivo principal es el... en septiembre para la fecha del 18 tenemos la Copa Nacional de Clubes y posiblemente estaremos ahí largando los 1500 y 5000 metros en pista. Así que ese es el objetivo y bueno, también no quiero descartar el Nacional de Cross que se va a hacer en Bariloche hasta el momento. Y bueno, vamos a ver las posibilidades que hay y por lo tanto seguimos trabajando muchísimo para llegar de la mejor manera. Así que muchas gracias por este espacio, agradecido con toda la gente que siempre me acompañan. Y bueno, también quiero enviarles un gran abrazo para todos y motivación también para todos y que sigan adelante siempre. Por acá seguimos trabajando, da poco pero vamos. Así que muchísimas gracias.